En este video veremos como pasar de esto a esto Si es tu primera vez en el canal, mi nombre es Eduardo de ClipTellerMedia en donde estoy subiendo videos tutoriales cada semana sobre cómo editar en DaVinci Resolve y si eso te interesa, considera suscribirte al canal para que no te perdas mis siguientes videos Las transiciones de videos son básicamente ese efecto visual que solemos ver en algunos videos o películas que le dan un aspecto bastante atractivo e interesante a lo que sea que estemos viendo La razón más común para usar una transición es cuando queremos resaltar el fin de una escena y el comienzo de otra Es muy común también que veamos transiciones de video en YouTube para dar más dinamismo al contenido que se nos esté presentando y sea este más atractivo visualmente hablando a nuestra audiencia Bien, después de esta breve explicación veamos dónde podemos encontrar esas transiciones en DaVinci Resolve y cómo poder usarlas en nuestros videos Bien, estamos acá en DaVinci Resolve y antes de explicarles dónde poder encontrar las transiciones y cómo utilizarlas Quiero nada más aclarar que las transiciones que ustedes vieron en la introducción son transiciones que no están incorporadas dentro del software de DaVinci Resolve Sin embargo, son transiciones que ustedes también pueden conseguir de un sitio web que les voy a mostrar en este momento Este sitio web es de otro YouTuber, Mr. Alex Tech, que ustedes pueden darse cuenta acá en el título Básicamente, él es otro YouTuber que también hace videos, tutoriales de DaVinci Resolve, pero en inglés, obviamente Básicamente lo que tienen que hacer es venirse a esta página web y luego acá donde dice Download My Free Resolve Resources, le damos clic aquí y nos lleva a esta otra página En esta página lo único que tenemos que hacer es buscar este recurso que dice Free Seamless Transitions Este pack de transiciones son completamente gratis, entonces ¿cómo podemos hacer para obtenerlo? Lo único que tenemos que hacer acá es venirnos a este campo, digitar cero y luego presionar el botón que dice Get Now Cuando presionamos el botón que dice Get Now, nos manda a esta otra página Luego de poner nuestro correo electrónico y nuestro nombre, le damos al botón azul Check Out Now Y luego nos va a aparecer esta otra página en donde ya nos muestra en detalle qué es lo que estamos descargando Y aquí solo basta con darle clic a este botón que dice View Content y automáticamente el pack de transiciones se va a descargar Ya una vez descargado el pack de transiciones, lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta donde lo descargamos En mi caso yo me voy a la carpeta Download y todo lo que tenemos que hacer es darle doble clic al archivo Para eso antes de darle doble clic tenemos que tener abierto el programa de DaVinci Resolve Y cuando ya lo tengamos abierto entonces nos vamos, le damos doble clic y nos va a aparecer en pantalla un mensaje Preguntándonos que si queremos instalar el pack de transiciones Entonces le decimos que sí y las transiciones se instalan automáticamente No es nada complicado y también ustedes lo pueden hacer súper rápido Ahora sí, nos venimos entonces al programa y como ustedes pueden darse cuenta Yo aquí en la línea de tiempo ya tengo seleccionado algunos clips que ya preparé previamente Ahora bien, ¿Dónde vamos a encontrar las transiciones en DaVinci Resolve? Si ustedes se fijan en la parte superior izquierda, justo al lado donde dice Media Pool Hay un botón que dice Efectos Entonces cliqueamos ese botón para que se nos muestre el panel de efectos Que es este que está al lado izquierdo de la pantalla Entonces cuando ya podemos visualizar el panel de efectos Nos venimos acá a esta sección que dice Video Transitions Aquí dentro de Video Transitions vamos a poder encontrar todas estas transiciones de video Que ya vienen predeterminadas dentro de DaVinci Resolve Acá podemos ver que las transiciones están divididas en ciertos segmentos Las primeras transiciones que ustedes ven acá son como las transiciones favoritas Que DaVinci Resolve decidió configurar por defecto Luego el siguiente bloque es el bloque de Iris o Iris Estas son las transiciones en este segmento Luego tenemos también transiciones de Motion Que son este otro grupo Transiciones de formas como esta de este rectángulo Corazón, Estrella, etcétera, etcétera Y luego también tenemos en este otro segmento Transiciones de Wipe Que son todas estas que ustedes ven acá Y por último tenemos también las transiciones de Sion o de Fusion Que son todas estas que también podemos encontrar en esta parte de acá Ahora, después de que instalamos el pack de transiciones de Mr. Alex Tech ¿Dónde vamos a encontrar esas transiciones? Bueno, en el lado izquierdo si ustedes se fijan Yo tengo dos secciones más Estas que dicen Free Smooth Transitions También están las de Mr. Alex Tech Que son estas cuatro transiciones que podemos ver acá en esta parte de la pantalla Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que tenemos que hacer es posicionar el playhead en el lugar donde queremos que la transición ocurra Y basta con arrastrar la transición que queremos utilizar en medio de los dos clips de video Donde queremos que la transición tenga efecto Así de sencillo, hemos aplicado ya la primera transición Ahora bien, hay algo que también quiero mencionar Y es que en DaVinci Resolve Antes de nosotros arrastrar la transición de video Podemos previsualizar qué tipo de transición es Y cómo más o menos se vería dentro de nuestros clips ¿Cómo podemos previsualizarlo? Bueno, basta y sencillamente con colocar el puntero sobre la transición Y deslizar el mouse de izquierda a derecha Y vean ustedes cómo podemos previsualizar el tipo de transición que estamos en este momento tratando de previsualizar Entonces ahí está la segunda transición Luego la tercera Ustedes pueden darse cuenta El movimiento que tiene Y la última transición es esta Que es una transición de zoom básicamente Entonces nuevamente lo único que tenemos que hacer es Arrastrar la transición Seleccionarla Arrastrarla Y colocarla en medio de los clips Que queremos afectar Luego hacemos el mismo procedimiento Seleccionamos otra transición La arrastramos en medio de los clips Y lo mismo con la última transición Voy a utilizar esta Básicamente así es como colocamos transiciones de video a nuestros clips Lo único que ustedes tienen que tener en mente Es el hecho de que si ustedes abusan demasiado del uso de las transiciones Al final puede hacer que el impacto que el video tenga visualmente hablando No sea el que ustedes quieren alcanzar o quieran alcanzar Así que es cuestión nada más de tener eso en mente Hay un detalle muy importante que también quiero mencionar Y es el hecho de que al colocar la transición Y arrastrarla a la línea de tiempo No quiere decir de que no podamos de alguna forma Cambiar algunos parámetros o configuraciones de esa transición en particular Colocamos el puntero del mouse sobre la transición Le damos un clic Y se nos activa este recuadro rojo Entonces si, eso quiere decir que estamos sobre esa transición Y luego si nos venimos a la parte superior derecha de DaVinci Result Nos damos cuenta que en el inspector Si ustedes no ven el inspector activado Entonces le dan clic a esta sección que dice Inspector Y nos damos cuenta de que acá podemos ver las configuraciones de la transición Que estamos en este momento seleccionando Y aquí básicamente lo que podríamos hacer es obviamente empezar a jugar con todos estos valores Que ustedes pueden ver acá Para de alguna forma afectar la transición como tal Yo en mi caso no lo voy a hacer Pero quiero mostrarles que si ustedes lo quieren hacer lo pueden lograr Simple y sencillamente ajustándolo Dependiendo de lo que ustedes quieran Como ustedes pueden ver acá Yo estoy moviendo el eje X Que es el eje horizontal Y en este de acá es el eje vertical Y así pueden básicamente ustedes jugar con estos valores Y así en cada transición también Para que ustedes obviamente afecten o modifiquen la transición De la forma en la que ustedes quieran Y bien si te gustó el video Déjamelo saber dándole un pulgar arriba Si aún no te has suscrito Suscribite al canal Para que no te perdas mis siguientes videos Obviamente activar la campana de notificaciones Y será hasta la próxima Chau chau